Muy bien, domingo por la mañana estamos con el comisario Manuel Poblete, titular de la unidad 12. Nuevamente, resultados positivos en el trabajo policial. Buenos días, ¿cómo le va comisario? Buenos días, en la madrugada de la fecha, alrededor de las 0.1.15 de la madrugada, se toma conocimiento a través de una vecina del barrio Costarera Norte, que, alertada por unos perros, presumía la existencia de una persona en el interior de su vivienda, más precisamente en el fondo del patio. En esta circunstancia, concurre el personal policial de forma inmediata. Al llegar al lugar, ya los vecinos habían reducido a una persona masculina, que, bueno, de forma inmediata se lo traslada al nosocombe local para la revisación médica pertinente. Así, ya en el lugar se realiza nuevamente un cacheo sobre sus pertenencias, en virtud que esta persona protegía de manera muy especial una riñonera. Bueno, fue así que se produce un cacheo de urgencia y, en el interior de esta riñonera, se encontró marihuana, que es orientativo a los resultados positivos de cannabisativas. Esta marihuana estaba distribuida en lo que se llama en la jerga bagullos, ¿vale decir bolsitas preparadas para la venta? Exactamente, estaba fraccionado, estimamos que para la comercialización, y arrojó un peso de 96 gramos, estimativamente. Se dio conocimiento a la justicia federal y al juzgado de instrucción, con asiento ambos en la localidad de Bariloche, quienes han dispuesto a su detención. Se trata de una persona mayor con domicilio en el barrio Usina. Correcto, abriendo de acá del bolsón, entonces, ¿esta persona quedó detenida? Exactamente, se encuentra detenida a disposición de la justicia federal. Bueno, muy bien, se pudo saber de dónde venía esta droga, cuál era el destino, porque si bien esta persona fue detenida por los propios vecinos en el interior de un patio privado, quizás, bueno, con esta mercancía, como usted dice, se presume que quería venderla, o colocarla sobre todo sábado por la noche. Sí, se presume, bueno, que así hubiese ocurrido, pero bueno, todas estas circunstancias es motivo de investigación, ¿no? Correcto.